Arturo Ortiz Méndez, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, explicó que bajo ninguna modalidad el Consejo Ejecutivo Nacional tiene la facultad para designar un candidato a la gubernatura por la alianza que su partido mantiene con Acción Nacional. En entrevista para NTR Medios de Comunicación, explicó que lo que la dirigencia nacional busca es lograr un acuerdo de unidad, por lo que los precandidatos siguen presentando sus posturas y proyectos para la construcción de una candidatura de unidad. Afirmó que los tres precandidatos se han comportado a la altura, manifestando sus posturas y puntos de acercamiento, por lo que el CEN tiene una idea, ya más o menos, del planteamiento de cada uno de los aspirantes. Informó que, durante los trabajos que se llevan a cabo en la búsqueda del acuerdo, la madrugada de este martes, en la sede nacional, se levantó una minuta para tener el recuento de qué tanto se está avanzando. Respecto a los resultados de la encuesta que habría aplicado el partido para conocer quién es el mejor posicionado, dijo que esta no se ha divulgado ni se ha expuesto ni siquiera ante el secretariado del CEN. No obstante, señaló que se han divulgado tres reactivos que indican un empate técnico entre Pedro de León Mojarro y Rafael Flores Mendoza. Ortiz Méndez expuso que de no llegar a un consenso, la decisión será tomada el próximo sábado en la Asamblea Estatal de Delegados. En caso de que ese día ya se haya logrado un acuerdo, dijo, solo se procederá a una ratificación.